GIFT Esta ahi, esta ahi enfrente bolue No, me mata Donde bolue? Esta aca al lado bolue No, no, donde esta el GIFT? Mierda! Me viene a mi, me viene a mi Ay la puta que te pario Me mato otra vez la pared bolue, nada que ver Donde esta el GIFT? Lo escuché, lo escuché por ahi, lo escuché por ahi donde morimos Uno de dos o uno de tres? Tres va a ser Uno de dos y la próxima va a ser de tres seguramente Ah, se fue el monstruo, se fue el monstruo Esta por aca, esta por aca eh Acá no veo nada Estoy seguro que esta por aca bolue Nada Igual el monstruo Salpeo que se vaya en realidad O no? Si, mas o menos Pero bueno Aparte Aaaaaa Que iba a decir Es lo mismo si morimos Pero en realidad no Porque tenemos 10 vidas No, no Porque le puse vidas infinitas en esta Justamente para esta partida de mierda Acá no esta bolue Hay que esperar a escuchar el RIN RIN Hay que fijarse bien en las esquinas Ahí va, ahí va, lo escuché Donde? Estas de tu lado entonces Aaaaaa Bolueve, este tipo es un pelotudo Chupa pija de mierda Hasta aca Hasta aca Hasta aca Lo encontré Agarra lo que te va el chabón Agarra lo que te va el chabón Ya lo agarre Y me mata Bien, eh Pero me dice uno de dos ahora Otra vez Se repite No, me mata Ah, no se fue se fue se fue Está caramada bolueve Se volvió a escuchar, si Esta del lado derecho Acá esta Listo No se donde esta mi cuerpo Mi cuerpo no, la puerta Dale Donde esta la puerta? Donde esta el globo esta el chabón Donde esta el globo esta el chabón Esta en el principio Esta en el principio No, no, me apareció en el final ahora Ah, WTF Encontra uno Uno de tres Bien ¿Cómo fue ese que encuentres todo bolueve? No se bolueve Yo no encuentro una mierda No hay nada acá No No hay nada acá, no hay nada Ahí nos viene el pajero Ahí me viene a mi bolueve Otra vez encima corre como un puto bolueve No No lo encuentro, no lo escucho aparte A ver si lo escucho Está del lado izquierdo, va Derecho No se como decirlo No creo que como fantasma no lo podes encontrar Uy viene para acá, que hijo de puta Esa prueba Esa prueba de hijos de perra Hijo de perra Hijo de perra Uff, viene para acá Te va a matar, chav Me mata a mi bolueve, acabo de aparecer chavón Yo no te la puedo creer, acabo de aparecer No puedo salir de acá bolueve, está acá el forro Ahí me cae todo hijo de puta A ver, que te mate a vos bolueve, dejame aparecer a mi Ay la concha de tu madre Pará que estoy buscando el... Estás acá conmigo eh Hola No lo encuentro bolueve Y está acá el... El... Pide cumpleaños Acá hay otro Bien, bien El último El último lo agarré Lo agarraste? Por fin Bolueve, bolueve Dale, que se vaya, que se vaya Bien Ay, por fin La que mierda bolueve Puto cumplanito bolueve Mirá, 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 ahí está, mirá Mirá, lo ves, lo ves? El globo? Si, alto estúpido Let's play blow the candles No, otra vez Basta bolueve Ahí nos venía Uf, y menos mal que te pusiste a poco Que nos venía bolueve ¿Qué es que sea? Blow the candles Blow the candles Está acá a la derecha Blow the candles Blow the candles No puedo pasar, boludo Ah, es un laberinto Nooo, es un hijo de puta el que hizo esto El piso, por acá Por acá Por acá Por acá no Por acá No, no, por acá no es Por acá No, por acá no es Nooo, estaba echando para mi valor Acá Blow the candles No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ahí está ¿No lo podemos lo bubbear a través de las paredes? No, no sé Allá, allá, allá Ay, mirá dónde está boludo El Rey este se va a la mierda también o qué onda? Si, si, se puede No puedo ir rápido, no puedo ir rápido Se puede? No puedo ir rápido Se puede? No, yo no puedo boludo Se acabo de probar Bien. Allá falta. Ahí está ahí. Dale, dale. Nah, es una banda. ¿Por dónde entramos ahí? Por donde salvo. A ver, déjame entrar de la pared. Yo tengo un hack. Listo. Uf, qué hijo de puta. ¿Qué fue eso? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Hay que agarrar eso, me parece. Es la red car. Es la red car. ¿Por acá? No, por acá no. No, por acá no es. Es por acá. Tenés que dar toda la vuelta. A ver, yo voy a tratar de hackearlo. No, esa vez sí que no llego. Acá, listo. La red car. No, ¿cómo llego para allá? ¿Por qué? La puerta. Ay, no. Eh, tenés que dar la vuelta por la derecha. Da la vuelta por la derecha. Ay, me está dando... Me está dando un ataque. Sí, sí, tengo una de spills yo también, boludo. No puedo. Ay, me caí todo. ¿Cómo pasó? No sé, estoy perdido. Ay, se nos acaba el tiempo. Ay, corre. No se puede pasar. Te pide el cumpleaños, boludo. Te pide el cumpleaños. El cumpleaños no viene. Se la pasa por los huevos el cumpleaños. No, no puede, boludo. Se la pasa por los huevos el cumpleaños. Se la pasa por los huevos el cumpleaños, boludo. A ver, pará, pará, pará. ¿Por dónde es? A ver, pará. Tenemos que volver. Tenemos que volver, tenemos que volver. Y una vez que volvemos... Ah, los tengo que dar el cumple, boludo. Creo que no puedo pasar. Así, así, así. No puedo pasar porque está el cumple en el cuerpo. Ah, sí puedo pasar. ¿Dónde está tu sombra? Como para seguirla. Tenés que seguir por acá, boludo. Me viene el cumpleaños. Ah, es por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, era por ahí, boludo. Era por ahí. Corre, corre. No, hay nada. Es por ahí, pero tenías que ir a la L. Tenías que ir a la L. Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi. Izquierda, izquierda. Derecha. No, pero es que no es, eh. Sí, sí, es por ahí, es por ahí, por ahí. Más para la izquierda eso, ok. A ver, a ver, a ver. Ok, 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 ok. Si es por acá, es por acá. Si, es por ahí, pero... Ah, me recaí. Ah, estoy acá nomás yo. Guatamarista ahí, boludo. Esto hacemos así. No, me está tapando el paso del cumpleaños, boludo. Ah, no, es lo mismo, no. Listo, yo ya estoy en la puerta. Cumpleaños de mierda, boludo. Ah, listo, ya otra fase. No, me quité el trago. No me la cortes. Ah, mirá dónde salimos, boludo. No. Corre, corre, corre. Por ahí. No puedo correr, boludo. Ahora a la izquierda. No, no, no. Cumpleaños de mierda. Cumpleaños de mierda, me mató en la pared, boludo. Te agarró ahí, boludo. Alto cumpleaños. Vive cumpleaños de mierda, boludo. Hola. Y tu gorrito, boludo. No, cumpleaños de mierda, boludo. Vení, está el otro gordo, pero vamos. No, encima hay que ir. Volvemos, volvemos, volvemos. No, 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 podemos ir por ahí, podemos ir por ahí o podemos ir por la de la garage. No, 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 no. Vamos por la de la garage. Cerrá, cerrá, viní. Ahora que no puedo correr. Corre, boludo. No puedo correr, amigo. Puto gordo de mierda que se cansa el toque, boludo. Alto estúpido. Dale, apretá eso, apretá eso. Oh, ahí no, viene. Que venga, boludo, que venga el que quiera. Corre, boludo, corre. Corre, corre, corre. Vamos. Ahora corre que viene el otro gordo. Acá, 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 vení, vení. Vamos. Vení. Nah, este seguimos jugando, boludo. Seguimos jugando. Vamos. Uy, uy. ¿Dónde estás? No te veo. Ah, vení. Ahora hay eco, boludo. Por fin, amigo. Me encanta lo duro que te ves. Mira, mira, para, para. Mira, mira, para, para. Mira los pies. Mira los pies. Pará, pará, pará. Mira los pies. Mira cómo se mueven. Están re duros. Que mierda es esto, a ver. Check. Ah, son los perros. Es el perro. Oh, acá hay una banda de... Uh, hay una banda de todo. A ver... No, esto no es, es un perro. ¿Qué es? Una rata. Es una rata, boludo. Escucha, si te han dado más de una hora me voy a la mierda. Me entendiste? Dice, they are blind. If you run, eh, sensitive to any noise. If you run into one, try not to move or make noise, remember. For them we are only fresh meat in the middle of an endless wet tunnel. Bueno, o sea, si lo ves, no tenes que correr. Y te tenes que quedar quieto, básicamente. Bueno, más o menos fácil, no? Si, más o menos fácil. ¿Dónde estás? Yo salí. Qué hijo de puta. Qué hacemos, derecha? Todo derecho? Yo creo que es la del este. A ver, pará. No hay nadie acá cerca. No hay nadie acá cerca. Yo voy a ir con esto. No hay nadie. ¡Nac, nac, nac! ¡Nac, nac, nac, nac! ¡Por ahí está la rata! ¿Ves esa que está allá al fondo? ¡Oh, hay una arriba! ¡Alta cucaracha, amigo! ¡No son cucarachos! ¡Uy, hay una de arriba! ¡Ni me di cuenta! ¡No hay una rata! ¡No está la rata acá! Si, pasó una para el lado tuyo ¿En serio? Pero tipo yo no estaba viendo Estoy, estoy con el coso Está allá al fondo, está allá al fondo Está viniendo Creo que acá arriba no me hacen nada ¡No! ¡Lo tiré, lo tiré! A ver si los puedo ver Me sacrifico Si, los puedo ver, los puedo ver Te pasan, te pasan, tranquilo He pasado otra La concha de la lora Te tenés que tirar porque tenemos que subirnos a eso ¡Uh! ¡Amigo! ¡Ah, no! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esa es la rata! ¡Lo otro era los brazos, boludo! ¡No te muevas, boludo! ¡Es enorme, boludo! ¡Alto múnculo! ¡Amogas! ¿A dónde tenemos que subirnos, boludo? ¡Ahí, esa escalera de ahí! ¡Mirá! ¡No! ¡No! Che, me parece que te moviste No sabía que se podía silbar, boludo ¿Cómo silbaste? No sé, creo que apreté la H Uy, yo no lo quiero probar ¡Uy, y otra! Amigos, son gigantes No sé por dónde está el coso, boludo Y están los brazos Amigos, silbé como un pelotudo ¡Joder! Si No veo la puerta, boludo ¡No! ¡Es gigante este lugar, eh! ¡Vamos a estar diez días, Chad! ¡Es gigante este lugar, boludo! ¡Oh, yo quiero seguir jugando, boludo! Si, todo bien con que quieras seguir jugando Si, todo bien con que quieras seguir jugando Pero te fuiste diez minutos, puto Si, pero me llamó mi vieja Y me estaba quedando pedazo, amigo Amigo, no encuentro la puerta ¡Estoy al lado de una ratobio! ¡Estoy al lado de una ratobio! ¡Epa! ¡Llegué a una puerta! Que hay como unas torcas gigantes, boludo Pará, pará, no encuentro la puerta, boludo No sé dónde puedo reír No escucho el heartbeat Y encima de tu lugar es gigante Sigue tu corazón Estoy con una nota The garbage crashers Uh, te estás yendo a buscar algo, me parece ¿A mí? Me parece No, no es por acá No, no es por acá Ay, amigo, menos mal que No hay tiempo ahora para buscar la puerta, boludo Ah, qué pelotudo que soy Qué malo que soy jugando este juego, boludo Me morí ¿Te moriste? Si Silba, a ver Fíjate si podés silbar Porque yo apreté la G para tirar algo No, no Y apretar la gente, o sea, a ver No, también No está, boludo No está la puerta para revivir No, no está ¿No la encontrás vos tampoco? Yo tampoco No, ya estoy acá de vuelta donde no quería estar No, ya estuve acá yo Acá hay una puerta Acá hay una puerta ¿Dónde estoy? Sí No, no sé dónde está la puerta, boludo Bueno, ya fue, boludo ¿Qué querés hacer? Eh, reiniciado ¿Y jugamos mañana? No sé No, quiero jugar, boludo, hoy Ya sé, chá, que querés jugar Pero dale, por favor Me dormí, me dormí sin querer Y bueno, boludo Dale, es, es, aparte mañana no sé si voy a poder jugar No, no, estoy ¿Por qué? Porque mañana tengo que lijar toda la parte de abajo de mi casa No, no, amigo, estoy re cansado Dale No, no, boludo, posto, posto Dale, posto, posto, posto Ya apagué, ya apagué, ya apagué No, no